Realmente se fundó de manera oficial en el mes de junio de 1914. Aunque sobre la fecha, como sobre todo, aquí siempre discutimos por todo, sobre la fecha hay dudas. Según se desprende de algunos estudios, entre ellos uno publicado por Jesús Eguiguren en 1982, sobre el socialismo vasco, donde data la fecha de constitución de esta agrupación en el año 1905. Pero la fecha tomada como referencia por el federal es, en la buena, en 1914. Desde la agrupación hemos pretendido, con este sencillo cumpleaños, a la vez que rendir un pequeño homenaje a todos los hombres y mujeres que han hecho que el Partido Socialista en Portugalete no solo forme parte, de forma natural, de la esencia de nuestra vida. La exposición fotográfica que habéis podido contemplar refleja mediante imágenes el largo camino recorrido, reflejando distintas épocas vividas en nuestro partido y en nuestro pueblo desde nuestros orígenes, desde su fundación, pasando por la República, pasando incluso por la Guerra Civil, el franquismo y la democracia. Seguramente hayamos podido cometer algún error y sobre datos o acontecimientos pasados que quizás se nos han olvidado y no hemos podido reflejar, así como las imágenes que se refieren o que contemplan imágenes de compañeros y compañeras, es posible que nos hayamos olvidado de alguna persona. Antes de nada, quiero pedir disculpas si alguno no se siente reflejado en la exposición. Quiero, antes de que se me olvide, agradecer a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible que hoy podamos estar aquí contemplando esta exposición y contemplando el vídeo que se está proyectando en la televisión. Como decía, celebramos el centenario. Hace cien años, un grupo de hombres y mujeres, seguramente en mayor o menor medida, además de ser observadores en primera línea de los profundos cambios que se estaban produciendo en todos los órdenes de la vida, aquí en nuestra villa y en otras zonas, y quizás también motivados por las terribles condiciones en las que vivían el cada vez más numeroso y nuevo, entre comillas, colectivo social. Para otros, no tan nuevo, ni tan reciente. Me refiero a la clase trabajadora, y que seguramente también estas personas fueron sufridores de esas penurias y esas terribles desigualdades. Decidieron, entre todos ellos, no eran muy numerosos en un principio, pero valientes sí, eso sí que lo sabemos, decidieron poner coto a esa situación. Esos hombres y mujeres supieron dejar a un lado sus posibles diferencias. Diferencias educativas, aunque eran afortunados los que las tenían, porque casi ninguno las podía tener o las pudo tener. Diferencias religiosas, identitarias e incluso de clase. Pero entre todos ellos, unir sus esfuerzos para luchar por algo tan sencillo y tan difícil a la vez, como es la justicia social. Justicia en el más amplio sentido de la palabra. Justicia, dignidad, dignidad humana, sanidad, educación, salarios dignos, igualdad, un largo etcétera que sería, pues eso, me llevaría mucho tiempo definir. Estas personas unidas por los mismos objetivos optaron por crear el Partido Socialista, aquí en nuestra villa. Y hoy podemos decir con orgullo socialista que aquí seguimos y aquí seguiremos. Seguramente las condiciones de vida de los portuvalujos y portuvalujas que en aquel entonces vivían en nuestra villa no eran tan lamentables ni tan míseras como las que, si las comparamos con la vida de otras trabajadores, de otras personas, de otras trabajadoras que vivían junto con sus familias o, mejor dicho, malvivían en localidades vecinas. Gallarta, Hortuella, La Arboleda, donde cientos de hombres y mujeres se hacinaban en barracones, en torno a las minas o las fábricas. En Portuvalete no teníamos fábricas ni tampoco las tenemos ahora. Tampoco tenemos minas ni las tuvimos. Pero la rabia y la indignación no les impidió ver las injusticias que en aquel entonces estaban produciendo y que para muchos otros no significaba otra cosa que progreso. Obviamente el suyo, no el de la clase trabajadora, el de los hombres y mujeres que aquí vivían. Esos hombres y mujeres no podían y no pudieron, no quisieron mantenerse al margen de esa situación. Optaron por algo tan sencillo y tan complicado a la vez como es la unión. Una unión de hombres y mujeres no como amenaza contra nadie, sino como herramienta, como instrumento para modificar la sociedad. La herramienta más útil y necesaria para luchar contra las desigualdades y la justicia social. La acción por la que apostaron fue simplemente la constitución del Partido Socialista en Portuvalete. Fue allá por 1914 el 10 de junio aproximadamente. La fecha tampoco es muy exacta. Desde su creación han sido muchos los hombres y mujeres que han creído en nuestro partido, que han dado lo mejor, que han podido aportar, que han luchado, que han trabajado, que han aportado sus ideas y sus esfuerzos, que han dado incluso la vida y que hoy siguen creyendo en nuestro proyecto y lo siguen viendo y valorando como la herramienta para la que fue creada allá por el 1914. La lucha por la justicia social. Aunque los tiempos afortunadamente han cambiado, esa herramienta sigue siendo hoy tan necesaria como entonces. Esa herramienta sigue siendo la plataforma para poder avanzar y estoy convencido que seguirá siendo la plataforma y la herramienta para la que fue creada durante muchísimos más años. He prometido que iba a ser breve. Termino dando la palabra a nuestro compañero, secretario general de Vizcaya y alcalde de Portugalete, Miquel. Muy bien, pues Egunón, buenos días. Daros a todos la bienvenida no a la agrupación de Portugalete, que eso le corresponde a nuestro secretario general, sino daros la bienvenida a nuestra ciudad, a Portugalete. La verdad es que la agrupación socialista de Portugalete, como sabéis, se suma a esa larga lista ya de agrupaciones locales en Vizcaya, que somos centenarias, desde que Francisco Pérez Agua, en Bilbao, fundó la primera agrupación socialista en 1886. Y a esa la han seguido muchas agrupaciones más que centenarias, como la Hortuella, la Arboleda, las Carreras, Se Está Hoy, y un largo etcétera, que hace que los socialistas en Vizcaya estemos aquí desde hace más de un siglo. Siempre he dicho que la historia del socialismo en Portugalete es como la historia del socialismo en Vizcaya, del socialismo vasco. Aquí, en Portugalete, como ha dicho Gorka, no teníamos fábricas ni teníamos minas, pero teníamos trabajadores, hombres y mujeres que trabajaban en esas fábricas y trabajaban en esas minas de la margen izquierda y zona minera que hicieron surgir al Partido Socialista. Somos, yo creo, una gran referencia desde hace más de un siglo para esos hombres, esas mujeres, que simplemente querían luchar por un futuro mejor y que encontraron en el Partido Socialista el vehículo para poder hacer posibles sus reivindicaciones y, sobre todo, para hacer posible esa realidad de la igualdad por la que tanto hemos luchado. Esa bandera de la igualdad, de la justicia y de la libertad en Vizcaya que solo nosotros, los socialistas, hemos defendido como nadie y, por tanto, de lo que tenemos que estar terriblemente orgulloso. Creo que también hay que recordar cómo en la República mantuvimos la lucha hasta el último día aquí en Portugalete, cómo la mantuvimos, como en muchos de los últimos socialistas que hasta que tuvimos que marchar o nos tuvieron que represaliar, defendimos la bandera de la libertad y, especialmente, la República en Vizcaya. Quiero recordar que aquí el último alcalde republicano fue un alcalde socialista, el alcalde Cándido Busteros, y que hasta el último día luchó porque la República seguiría instaurada en Portugalete y que cuando ya no pudo ser posible tuvo que marchar exiliado. Y en la dictadura, un trabajo importantísimo que hizo que cuando volviera la democracia pudiéramos otra vez conquistar las cotas de poder. El gran trabajo que muchos hombres y mujeres, un trabajo muy callado que nadie lo conoce, pero que hizo posible mantener la vida del socialismo aquí en Portugalete y en Vizcaya, que hizo posible que una vez, cuando alcanzamos la libertad, pudiéramos estar de nuevo otra vez con toda la fuerza que merecíamos por todo el trabajo que habíamos realizado. Y, cómo no, en la democracia. Cuando llegó la democracia a Portugalete, el Partido Socialista gobierna en esta ciudad desde 1979, ininterrumpidamente 35 años y siempre los vecinos y las vecinas de Portugalete han sabido darnos ese respaldo porque saben que el Partido Socialista es el partido que mejor puede hacer progresar esta ciudad y es el partido que defiende esos ideales que durante muchos y muchos años en Portugalete han hecho que esta ciudad sea una ciudad justa, una ciudad libre y sobre todo una ciudad que progresa. Y celebrar 100 años aquí en Portugalete, como he dicho antes, es la historia del Partido Socialista y el Partido Socialista de Euskadi, no solo en Vizcaya y en Euskadi. Grandes personas han salido aquí, han salido secretarios generales de Vizcaya, como Nicolás Redondo, como Pachi López o como yo mismo en estos momentos, han salido secretarios generales de Euskadi, como Nicolás Redondo, como Pachi López, han salido secretarios generales de la Unión General de Trabajadores de toda España, como Nicolás Redondo, secretarios generales también de las Juventudes Socialistas de Euskadi, como Pachi López o yo mismo, Lendakari, como Pachi López, de lo cual yo creo que ese día fue el día que los portugalujos socialistas nos sentimos más orgullosos de ser socialistas y especialmente de tener un socialista portugalujo que llegara a ser Lendakari. Y también grandes línderes sindicales, presidentes de los comités de empresa de Altos Hornos, de La Naval, de Valco Huilco, presidentes de comités de empresa que hicieron de la lucha sindical no solamente una lucha por la mejora de los derechos de los trabajadores, sino también una lucha para que el socialismo en esas fábricas, en esas minas, siguiera de alguna forma defendiendo a quienes menos tenían o muchas veces no tenían nada, por mejorar sus condiciones de vida, por mejorar las condiciones de libertad, de igualdad y de justicia. Por cien años en Portugalete y más de cien años en Vizcaya. Y sí quiero decir que todas las agrupaciones que somos centenarias en Vizcaya de alguna forma hemos contribuido a formar la identidad de un partido de izquierdas, de un partido que siempre ha defendido a la clase trabajadora, que ha defendido los ideales de la igualdad, de la justicia, pero especialmente hemos sido un partido que hemos sabido hacer país, un partido que de alguna forma hemos ofrecido desde la izquierda siempre propuestas alternativas de cambio, de progreso para Vizcaya. Progreso y cambio son las dos palabras que siempre nos tienen que definir a los socialistas. Siempre hemos mirado hacia adelante y siempre hemos sido una alternativa creíble a las políticas nacionalistas. Y eso supone que hemos sido un partido que ha traído la modernidad a nuestro país, que hemos traído la modernidad a nuestros pueblos, que hemos hecho que Vizcaya despegue definitivamente y que gran parte de lo que es hoy Vizcaya y Euskadi se lo debamos al Partido Socialista. Y en esa idea hemos sabido hacer una oposición firme cuando hemos tenido las labores de oposición y hemos sabido acordar estando en la oposición porque generalmente siempre decimos que nosotros acordamos siempre que sea bueno para los ciudadanos. No hacemos oposición a los ciudadanos ni oposición a partidos políticos. Hacemos oposición a los malos gobiernos, oposición a aquellos partidos que no hacen las políticas que los vizcaynos necesitan. Y, por tanto, si los socialistas estamos en la oposición y podemos sumar y remar hacia adelante y podemos proponer alternativas para que los ciudadanos de Vizcaya vivan mejor, siempre lo vamos a hacer. No se nos caen los anillos todo lo contrario. Siempre somos los partidos que pensamos en los ciudadanos por encima de todo, pero siempre con una posición firme, una posición firme que aquí en Vizcaya es no contra un partido político sino contra las personas de esos partidos políticos que hacen políticas no para todos los ciudadanos sino para ellos mismos. Y dejarme también que os hable como no podía ser de otra forma como alcalde, pero no como un alcalde socialista individualmente sino en nombre de todos mis compañeros que han sido alcaldes aquí en Portugalete o alcaldes en otras ciudades de Vizcaya y en nombre también por mis compañeros concejales y concejalas socialistas que durante más de 35 años pues se han hecho posible que hoy los socialistas sigamos estando en Portugalete y que sigamos peleando por estar otros 100 años más. Hoy Portugalete es esa magnífica ciudad que siempre decimos esa ciudad moderna, esa ciudad habitable gracias al trabajo diario de muchísimos socialistas en Portugalete, muchísimos, de cientos de hombres y mujeres que durante todos estos años nos han acompañado en hacer una ciudad donde generalmente los ideales de justicia de libertad pues sean los que predominen en las políticas socialistas. No nos ha dado nunca miedo a salir a la calle, nunca jamás, incluso en los momentos más difíciles hemos dado un paso atrás, jamás. hemos tenido un trabajo muy duro y lo hemos hecho casi siempre en solitario y lo seguimos haciendo a pesar de esa oposición destructiva que hoy sufrimos en los ayuntamientos, los alcaldes socialistas por unos partidos como el PNV que lo único que quiere es conseguir el poder, por el Partido Popular que representa la derecha más extrema o con un partido como Bildu que lo único que sabe es recordar sus viejos anhelos de Batasuna. No aportan nada a la ciudad, no aportan nada a la ciudadanía, lo único que aportan es bronca y cuando hay bronca los socialistas no vamos a estar ahí, nosotros siempre vamos a estar en construir y en hacer ciudad para los vecinos y para las vecinas. Y no nos van a quitar nunca ni el aliento ni la ilusión, todo lo contrario, cada día los socialistas especialmente en Portugalete como sé que en todas las agrupaciones de Vizcaya tenemos más ganas de enfrentarnos a los nuevos proyectos. Los proyectos difíciles son los que nos atraen porque nuestro partido nunca lo ha tenido fácil en Vizcaya, nunca. No lo tuvo fácil desde que nacimos en las minas y en las fábricas de la margen izquierda y en la zona minera. No lo tuvimos fácil cuando la República porque también teníamos por otra parte muchas circunstancias que había gente que no quería y que quería de alguna forma instalar otro régimen. Lo tuvimos muy complicado en la dictadura, terriblemente complicado pero subimos resistir y cuando llegó la democracia creíamos que lo íbamos a tener fácil pero también tuvimos una lacra del terrorismo que como todos sabéis nos acosó durante muchísimos años pero hizo que ningún socialista diera un paso atrás. Y en ese sentido es un partido que de alguna forma como digo yo se parece o es el que más se parece a los vecinos y a las vecinas de Vizcaya, a los vecinos y a las vecinas de Portugalete especialmente. Y ahora nos toca una nueva etapa una nueva etapa con nuevos proyectos con nueva gente porque somos un partido vivo en continuo movimiento y por tanto eso exige que sepamos mirar hacia adelante que sepamos ser generosos y especialmente que no miremos hacia atrás solamente para estar orgulloso de nuestro pasado. Y en ese sentido quiero terminar hablando de nuestro pasado y quiero recordar a quienes hoy no están aquí a miles y miles de vecinos y vecinas que con su voto nos hicieron posible estar durante 35 años gobernando aquí. A muchos compañeros y compañeras que se quedaron en el camino sobre todo especialmente aquellos que no lo hicieron voluntariamente aquellos que fueron asesinados por ETA. Quiero recordar especialmente ese trágico mes de abril de 1987 cuando un atentado en la Casa del Pueblo nos privó de la presencia de dos grandes socialistas de Maite Torrano y de Félix Peña. Yo creo que fue la pena y el dolor que todavía seguimos sufriendo los socialistas en Portugalete que no lo hemos quitado de encima pero que tampoco queremos nunca olvidarles porque es la viva imagen de lo que ha representado nuestro partido y de lo que ha sufrido nuestro partido en Portugalete. Nunca nos escondimos ni dimos un paso atrás y no lo vamos a hacer. Quiero recordar una de las fotos que hay en una de las exposiciones una frase que dice que mientras unos trabajábamos en Portugalete otros trabajaban para destruirnos pero que lo único que destruyeron fueron a una familia y destruyeron gran parte del corazón de la familia socialista. Pero hicieron otra cosa y es que unieron a todo un pueblo a Portugalete contra la violencia y especialmente unieron al partido socialista para pelear para apretar los dientes y para saber que si los socialistas no estamos en Portugalete que si los socialistas no estamos en Vizcaya habrá muchos hombres y mujeres que quedarán huérfanas de las políticas de progreso de igualdad y especialmente habrá muchos ciudadanos que no tengan a quien decir que no abonen la bandera de la libertad y en ese sentido seguiremos siempre aquí que nadie tenga ninguna duda y no tengáis ninguna duda que a partir de mayo en las asociaciones municipales seguiremos mucho más vigentes en Portugalete no tengo ninguna duda y estoy convencido que en toda Vizcaya así que ánimo que nos queda mucho trabajo por hacer y sobre todo que somos un partido centenario de lo que tenemos que estar muy orgulloso gracias bueno y os dejo con nuestra secretaria general con Hidoya Mendía que es un placer que venga a Portugalete de nuevo estuvo en la presentación de la candidatura socialista que hoy está aquí celebrando el centenario de la agrupación socialista que está haciendo un trabajo magnífico y que yo creo que es la más viva imagen del nuevo socialismo que tenemos que hacer y sobre todo de las nuevas formas de trabajar Egunon guzti oi eta sorionak benetan Berrogoi urte eta gero hau zioen Euskadiko eskerraren goiburu zaharra eta guk eun urte eta gero hau esan dezakegu orain eta gure kasuan bide luze honetan lortutakoa ikaragarria izan da gainera Mende honetan eskerraldea eta Euskadi osoa goitik bera aldatu dira eta hori sozialiston lana eta esfortzuari esker izan da aspimarratu behar dugu Haulenen defensa askatasunaren aldeko borrokan gizarte berdintzuago baten eraikuntzan Hauek izan dira eun urte hauetan gure borrokaren arrasoiak eta hauek izango dira etorkizunean ere gure politikaren sedeak La verdad es que cuando un socialista llega a Portu siempre se siente un poco abrumado se siente que viene al corazón del socialismo vasco porque el corazón del socialismo vasco está si está en alguna parte está en la margen izquierda y en la zona minera es aquí donde el partido hunde sus raíces es aquí donde empezamos nuestra larga lucha por la igualdad muy cerca de aquí alzaron por primera vez su voz los mineros para defender sus derechos aquí se formaron las primeras agrupaciones socialistas que no eran casas de beneficencia sino un punto de encuentro para los trabajadores que creían que una vida más justa era posible aquí mismo en las márgenes de la ría tantos y tantos obreros venidos de toda España contribuyeron con su trabajo y su esfuerzo a construir el progreso de nuestro país de aquí son la larga lista de alcaldes socialistas de Doroteo Pinedo a Miquel Cabieces de Gerardo Pradas a Miquel Torres de aquí también es el primer lendacari socialista Pachi López la historia moderna de Euskadi se escribe en gran medida en las calles de Portu y esta agrupación moderna y renovada es también parte importantísima de nuestra historia porque vosotros no os habéis quedado en el recuerdo estático del pasado cien años después seguís haciendo partido seguís manteniendo viva la militancia y seguís haciendo socialismo cada día hoy Portugalete sigue sembrando la semilla socialista la misma de la que ha salido su alcalde y secretario general de Vizcaya y de la que estoy segura van a seguir floreciendo dirigentes nuevas figuras que este partido necesita para dirigir y esta sociedad necesita para liderar el nuevo tiempo porque en el fondo esta marcha por la igualdad que nos mueve a los socialistas es una larga carrera y como en el viejo poema dice el camino se hace al andar es el gran reto que tenemos los socialistas hoy transformarnos para seguir caminando cambiar para seguir peleando por una sociedad más justa y en esa marcha está también la ejecutiva del partido en Euskadi que me toca a mí dirigir lo sabéis ya desde el congreso de septiembre hemos impulsado un profundo proceso de renovación del partido hemos renovado todos los órganos internos hemos renovado también las candidaturas aquí tenéis un buen ejemplo de ello más del 80% de las candidaturas para las próximas elecciones son caras nuevas estamos abriendo un nuevo tiempo en el socialismo vasco y estamos introduciendo también nuevas formas de actuar apostando por la participación poniendo en marcha procesos de diálogo con la ciudadanía y los colectivos sociales desde la cercanía cambiando el partido porque queremos cambiar la sociedad en la que vivimos y eso implica también nuevas formas de organizarnos pero sobre todo una nueva forma de ser y de actuar otra forma de entender la política desde la humildad desde la cercanía desde el diálogo hoy se cumplen tres meses desde que fui elegida secretaria general y no hemos hecho más que empezar pero ya estamos condicionando la política del gobierno vasco le hemos obligado al gobierno vasco a rectificar una vez más sus presupuestos y lo estamos haciendo en el parlamento vasco también introduciendo en cada pleno medidas que incentiven el empleo que busquen la igualdad de las personas que ayuden a los que peor lo están pasando rectificando las políticas del gobierno vasco somos nosotros los que estamos liderando las iniciativas sobre el fomento del empleo sobre la pobreza energética sobre la defensa de los servicios públicos somos nosotros los que impulsamos la celebración de debates sobre el empleo sobre el paro sobre la pobreza la aprobación de medidas para incentivar el empleo para atender las emergencias en muchos hogares y para consolidar los servicios sociales y somos nosotros los socialistas los que hemos obligado al gobierno de Urcullu a rectificar para que los presupuestos del año que viene ayuden a la gente que realmente lo necesita y respondan a las necesidades de la gente hemos conseguido que una parte importante de los nuevos recursos que vamos a tener el año próximo se destinen a lo que realmente necesita la gente 185 millones para ayudar a las personas para ayudar a pagar la factura de la luz y del agua para que ayuden a las familias a conciliar su vida familiar y laboral para que puedan encontrar un empleo para que las empresas también tengan oportunidades de salir adelante y mantener y crear empleo para reforzar nuestros servicios públicos la educación la sanidad los servicios sociales y también no hay que olvidarlo para ayudar a nuestros municipios a municipios como este como el de Portugalete somos el único partido capaz de condicionar desde la oposición la labor de nuestras instituciones los socialistas somos la fuerza necesaria para el progreso de Euskadi y lo vamos a seguir siendo porque este acuerdo no es un compromiso de permanencia sino una exigencia permanente de cambio porque sigue habiendo muchas cosas en Euskadi que no nos gustan y vamos a dar la batalla para cambiar todas ellas ayer mismo tuvimos una muestra de una cosa que no nos gusta no nos gusta un gobierno que no apuesta de forma decidida por un sistema de servicios sociales públicos universales de calidad e iguales para todos el consejero Aburto perdió ayer una magnífica oportunidad para ello aprobó el desarrollo de la ley de servicios sociales sí lo aprobó pero lo hizo sin garantizar la igualdad de todos los vascos vivan en el territorio que vivan sin garantizar recursos y financiación suficiente para su prestación con garantía sin un fondo interinstitucional de todas las diputaciones y del gobierno vasco que permita avanzar en algo fundamental que es el desarrollo de las ayudas a domicilio o la prestación y la incentivación de nuevos servicios sociales innovadores un fondo que por cierto acordaron con nosotros constituir y que han incumplido porque lo tienen que poner en marcha todavía por eso no nos gusta porque el gobierno de Urcullu vuelve a condicionar los derechos de las personas según el lugar donde naces pero a Aburto le da igual le da igual porque él está ya en otra pelea está en otra carrera no es aceptable y lo hemos denunciado que un candidato continúe utilizando a la plataforma como consejero para hacerse campaña y ahora pretende irse de rositas con la hoja de servicios en cero después de haber estado sesteando dos años al ayuntamiento de Bilbao y nosotros no lo vamos a permitir termino ya igual que he empezado citando a las grandes figuras del socialismo portugalujo quiero acabar con el recuerdo a dos personas vinculadas a este partido y a este pueblo citando a Maite Terrano y a Félix Peña ellos también son parte de este centenario ese también es un capítulo de nuestra historia es el de la presión y la amenaza terrorista cuántas veces estas paredes han sido blanco de pintadas y de cócteles cuántas veces han arrojado aquí los totalitarios su particular visión de la democracia son los mismos que reaparecen de vez en cuando quemando contenedores o haciendo pintadas para recordarnos que siguen presentes para mantener viva su amenaza ese es el país que quiere construir su ortu son estas las bases de su nuevo tiempo por eso ahora que nos hablan de reformular los acuerdos básicos que habíamos alcanzado sobre la memoria y la convivencia en este país no podemos más que mirarles con sospecha mirar con sospecha a quien hasta hace dos días aplaudía y jaleaba a quien lanzaba cócteles contra casas del pueblo y que nos pide ahora que alcancemos acuerdos sobre la base del olvido tan difícil es reconocer que aquellos ataques no tenían sentido que asesinar a una persona por defender unas ideas era simplemente matar los socialistas vascos hemos demostrado a lo largo de los años que sabemos negociar cuando hay que negociar que sabemos ceder cuando hay que ceder pero también que somos firmes en las cuestiones que son esenciales y desde luego no vamos a aceptar que en virtud de un acuerdo futuro renunciemos a recordar las tragedias del pasado la página de la historia hay que pasarla así pero primero hay que leerla no vamos a permitir que quieran moldear las palabras hasta hacer que no signifiquen nada si Sortu quiere encontrarse con nosotros si quiere que avancemos por el camino de la convivencia y la memoria sabe muy bien cuáles son los principios sobre los que nos movemos los socialistas Sortuk socialista en akordiok lortu naibaditu badaki ser egin behar du badaki gu badaki gu no naurkitu es desatela itxekin jolastu es ser esana y es desaten arte es dichatela las terbideak billatu guk es dugu oñarrizko principio y uko egingo inoiz guk es dugu iraganeko sufrimendua a astuko inoiz porque así somos nosotros esa es la esencia de los socialistas firmes en nuestros principios responsables con el país porque después de 135 años en Euskadi y después de 100 en Portugalete este partido sigue siendo la fuerza del cambio la fuerza necesaria para la igualdad y el progreso y estoy segura de que lo va a seguir siendo con el compromiso de todos vosotros y vosotras de todos los afiliados y afiliadas que habéis estado tirando del carro a lo largo de tantas generaciones a lo largo de estos 100 años y en estos últimos 35 años de historia democrática es que ricasco por dejarme compartir con vosotros este cumpleaños Soriona y le voy a dar le voy a dar la palabra al secretario general a Gorka bueno aunque no figuraba en el guión estaba hecho a propósito tengo que dar la palabra no voy a decir a un portugalujo insigne porque es tan tímido como yo y no le gustan estas cosas simplemente os dejo con nuestro amigo Pachi la verdad es que está bien porque me han dicho tú das paso a un vídeo y no lo he visto o sea que no sé cómo le voy a dar paso pero me imagino que será un vídeo en el que recorrerá nuestra historia la historia de la agrupación de de Portugalete y la historia se construye es verdad que con hombres y mujeres ilustres que van marcando camino que van definiendo por donde quiera avanzar un pueblo una sociedad un país y en eso creo que Portugalete seguro que no me equivoco será la agrupación de toda España que más que ha sido cuna de más hombres y mujeres no sé si ilustres pero que han tenido más influencia en la vida política de este país lo decía antes Miquel de alguna manera en Portugalete hemos tenido un ministro hemos tenido un secretario general del AUGT de España hemos tenido un delegado del gobierno hemos tenido dos secretarios generales del partido socialista en Vizcaya en Vizcaya tres en Euskadi dos hemos tenido presidentes del Portu que eso es mucho mucho nivel hemos tenido incluso un lendacari que que empezó el camino un camino que era un sueño colectivo un sueño de este partido lo empezó en Coscojales y acabó en Ajurianea pero la historia se construye sobre todo sobre la espalda de hombres y mujeres que que a veces no conocemos sus nombres y sus apellidos pero que han sacrificado y que se han esforzado y que han luchado toda la vida por dejar en una sociedad instaladas la libertad la democracia los derechos y las libertades de todos bueno de esos Portugualete tiene muchos más yo cuando veía esta exposición fotográfica que me parece magnífica me acordaba de muchos de ellos que han formado parte de mi historia también ahí estaba Pachechu estaba Obregón papelitos tragaduros colorín peñarandas pesqueras los Echave no 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 quiero seguir porque seguro que me dejo unos cuantos pero esa gente es la que nos ha hecho llegar hasta aquí yo suelo decir y seguro que me los habéis oído que si estamos y somos lo que somos es porque otros fueron antes que nosotros y que si hemos llegado hasta aquí es porque caminamos a hombros de gigantes bueno toda esta gente que aparece en estas fotos y de los que seguramente muchos no sabemos ni el nombre ni los apellidos son los gigantes que nos han traído hasta aquí cumplimos 100 años y creo que la obligación es nuestra obligación es no sé si ser gigantes pero es llevar a hombros a otros para cumplir por lo menos otros 100 100 años en los que lo hemos pasado mal 100 años de mucho sufrimiento de mucho sacrificio de mucho dolor maite feliz pero también hemos tenido alguna alegría espero que los próximos 100 años la gente que cabalgue sobre nuestros hombros tenga más alegrías que dolores y nuestra obligación es esa nuestra obligación es ser socialistas como hay que ser ser socialistas como nos enseñó Ramón Rubial que pasó mucho por esta agrupación es decir no ser socialistas solo porque llevamos el carné del PSO en la cartera sino ser socialistas porque sabemos que es una forma de ser y una forma de vivir y porque tenemos un compromiso ético con la vida y porque no soportamos la injusticia se produzca donde se produzca y porque sabemos que todos nacemos iguales y que vamos a luchar toda la vida para que todo el mundo tenga iguales oportunidades y porque compartimos y compadecemos el dolor ajeno por eso cuando a veces alguno tenga dudas en vez de preguntarnos por qué somos socialistas preguntaros por quién somos socialistas y veréis que es por la gente que sufre por la gente que lo pasa mal por la gente más vulnerable y os daréis cuenta que hoy hay mucha gente que sufre y que lo pasa mal que hoy hay millones de personas que están en esa situación es verdad que algunos nos han mandado una tarjeta de Navidad en la que suenan las trompetas del triunfo diciéndonos que la crisis ya ha pasado ahí está Rajoy diciéndonos estas cosas pero en este país hay 5 millones de personas sin empleo hay 800.000 familias que no llevan ni un solo euro a sus casas hay una de cada 5 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza hay jóvenes que el único futuro que les están prometiendo es hacer una maleta para irse fuera porque aquí no tienen oportunidades hay personas mayores que con unas pensiones mínimas han tenido que volver a hacerse cargo de sus familias esa es nuestra gente por esa gente hemos existido 100 años por esa gente tenemos que existir otros 100 por eso hoy como siempre hoy más que nunca con el orgullo de ser socialistas tenemos que salir a la calle a defender nuestras ideas de libertad de solidaridad y de justicia social y esto y aquí meto la coletilla publicitaria empieza en mayo cuando en Portugalete volvamos a elegir a Miquel Torres como nuestro alcalde porque necesitamos muchos socialistas que hagan de los ayuntamientos a ayuntamientos abiertos con puertas verdes de esperanza para que cuando un vecino toque esa puerta pidiendo ayuda se encuentre la ayuda la solidaridad de los socialistas esa es la gran diferencia entre el partido socialista y otros que también gobiernan otros ayuntamientos bueno esa es nuestra primera obligación y para no liarme más voy a dar paso al vídeo felicitando a la agrupación de Portugalete que es como felicitarnos a todos nosotros y nosotras 100 años casi sin arrugas con algunas canas y yo brindaría si tuviera algo por otros 100 de libertad de justicia y de solidaridad Esquerri Casco A finales del siglo XIX la cuenca del Nervión y especialmente la llamada zona minera se encontraban inmersas en un proceso industrial que revolucionó social, económica y políticamente la antes apacible vida de la que se disfrutaba en las localidades de la Ría La irrupción de los grandes capitales en la actividad minero-industrial la aparición de los hornos de reducción del hierro Bésemer y las profundas desigualdades sociales sumadas al abuso de aquellos empresarios sábidos de dinero rápido a costa de la semiesclavización de los trabajadores hicieron que los movimientos políticos se sucedieran con extraordinaria rapidez así las movilizaciones obreras desembocaron en las primeras huelgas y la celebración del primer primero de mayo en 1890 en este contexto histórico nace también de la mano de Pablo Iglesias el Partido Socialista Obrero Español y en Vizcaya surgen figuras destacadas como Facundo Pérez Agua Indalecio Prieto o Tomás Meabe al poco y al calor de estos históricos acontecimientos nace también el 10 de abril del 1914 la Agrupación Socialista de Portugalete apenas habían pasado 15 años desde la constitución de la Agrupación Socialista de Portugalete cuando la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 precipitó los acontecimientos en la lucha de clases y reivindicaciones obreras pero la guerra civil eliminó a tiros y cañonazos cualquier posibilidad de lucha por la paz la igualdad y la justicia social fueron años muy duros años de exilio primero y clandestinidad después años en los que el socialismo en general y el vasco en particular vieron surgir a nuevos referentes nuevas caras que desde el interior se organizaban en la lucha contra el franquismo Ramón Rubial Enrique Mújica los portugalujos Nicolás Redondo Urbieta o Eduardo López Albizu Lalo que junto a militantes en la clandestinidad a los que no olvidamos contribuyeron a hacer más grande y digna la causa socialista y aún en plena dictadura los socialistas portugalujos consiguieron burlar la vigilancia policial y organizar en la noble villa un congreso de la Internacional de Juventudes Socialistas fue la época de Suresnes de Isidoro y aquí en Portugalete en la margen izquierda fue época de crecimiento de inmigración y de siderurgia fue una época gris que retomó el color la luz con la llegada de la democracia desde entonces la agrupación socialista de Portugalete ha trabajado por construir una ciudad mejor desde que en 1979 el socialista Doroteo Pinedo fuera proclamado alcalde de la noble villa le seguirían otros socialistas en tan importante tarea Gerardo Pradas Miquel Cavieces y el actual alcalde Miquel Torres Hoy Portugalete es distinto del que conocieron los históricos dirigentes salidos de nuestras filas un cambio protagonizado en estos años de democracia donde de entre nuestras filas han salido secretarios generales del Partido Socialista de Euskadi y de Vizcaya como lo fueron Nicolás Redondo Terreros y Pachi López este último también fue el Endacari de los Vascos Portugalete ha cambiado con nosotros sí pero no todo en este país al que la democracia llegó tarde fue libertad en Euskadi padecimos otra dictadura la del miedo y el terror otros casi 40 años la dictadura de ETA aquí lo sabemos bien porque el 25 de abril de 1987 un atentado contra la casa del pueblo dejó dos víctimas mortales Félix Peña y Maite Torrano nunca os olvidaremos en 2002 en 2002 tuvimos la suerte de que la bomba colocada para atentar contra nuestra compañera Esther Cabezudo solo dejó daños materiales pero muchos compañeros y compañeras han convivido con escoltas y restricciones en su vida diaria Aún así y después de todo estos 100 años transcurridos solo han sido los primeros desde siempre hemos contado con gente dispuesta gente comprometida y gente amiga amigos y amigas que en todo este tiempo habéis hecho de esta agrupación de este partido de esta tierra vuestra forma de ser y de vivir personas la mayoría anónimas sí pero socialistas que año tras año habéis trabajado por unas ideas y habéis trabajado por Portugalete y por el socialismo con todo lo que esta última palabra representa personas a las que desde esta agrupación os queremos agradecer todo lo que habéis dado y dais sin pedir nada a cambio agradeceros la cercanía y la amistad por haber estado en los momentos buenos y en los malos por ser parte de nuestra vida y esperamos porque así lo deseamos que en los próximos 100 años sigáis ahí y que las nuevas generaciones que han de venir tomen vuestro ejemplo de trabajo diario de lucha y sobre todo de vuestra amistad y disculparnos porque es imposible hacer mención a tantos y tantos compañeros y compañeras que hicieron posible que el socialismo nunca dejase de existir en Portugalete durante estos últimos 100 años y a los y las que lo harán posible por lo menos otros 100 años más a todos y todas mil gracias gracias a todos y estáis invitados a Banjo de Lucha gracias por asistir a Banjo de Lucha